¿Y con la gente qué tenemos? ¿Cáncer qué va a pasar? Ella es Karen Olmos, una joven colombiana que padece cáncer de seno. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a dejar morir? Como Karen, decenas de ciudadanos que llevaban un tratamiento médico con la EPS Comeba viven en un verdadero viacrucis, luego de que sus procedimientos fueran suspendidos debido a que esta entidad prestadora del servicio de salud está en proceso de liquidación. Ante el drama de los usuarios, el agente liquidador de la EPS, Felipe Negret, explicó el proceso que se está realizando. Ellos ya recibieron un correo electrónico que les indica cuál es la EPS que corresponde. Ya la EPS receptora es la que está obligada a dar el servicio, dar el tratamiento, dar el medicamento. EPS receptoras que el usuario podrá cambiar después de un tiempo determinado. Los usuarios en la asignación de traslado son 90 días que deben permanecer en las que le asignó el ministerio. Pero a partir del día, antes del día 90, las personas ya pueden pedir su traslado a la EPS de su elección. Mientras tanto, el proceso de liquidación de Comeba, que está bajo supervisión de la Contraloría General de la República, busca proteger los recursos públicos que administra la EPS. En la auditoría que realizamos en el año 2020, encontramos más de 7 mil millones de pesos en hallazgos fiscales y para el año 2021, encontramos más de 17 mil millones de pesos. La Contraloría continuará acompañando todo el proceso de liquidación, verificando cómo se ejecuta el recurso público, de manera que se verifique que no se vaya a presentar ningún daño patrimonial. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.